kodak brownie cresta 3 esta cámara es vintage de los años 60-65 hecha en inglaterra como podemos ver utilizaba un rollo de 120 y muy utilizada en esos años tenía un obturador lento pero para los coleccionistas me parece una de las cámaras más bonitas que ha tenido kodak con su correa también esta cámara fue hecha en baquelita y el obturador y el lente la mayoría eran de vidrio y se insertaba el cassette